El fuerte temporal que llegó ayer al Bacete ha colapsado toda la provincia. La localidad más afectada ha sido Almanza. Allí se cortaba el tráfico en la carretera A31 que conecta con Alicante, lo que ha obligado a pasar allí la noche a cientos de personas. Desde el consistorio ayer por la tarde se recomendaba a los vecinos permanecer en casa y se anunciaba mediante un comunicado que se cortaban servicios como el de autobuses o la recogida de basuras. Desde primera hora de la mañana en la A31 se ha retomado el paso al tráfico. Como pueden ver se circula con total normalidad, por lo que las más de 500 personas que ayer quedaron atrapadas en Almanza han podido retomar su viaje. Se puede circular pero con mucha precaución y en la mayoría de las carreteras con uso de cadenas. También se cortaban las comunicaciones ferroviarias. Sobre las 5 de la tarde varios trenes de alta velocidad con destino Valencia o Alicante dejaban atrapados durante horas a sus viajeros. Desinformados totalmente, teníamos información y no nos daban y la poco causando mal. No hay megafonía, no nos han dicho nada en general para todo el mundo. O sea que ha sido un desastre total. Así se sintieron unos 1.500 pasajeros que ya están en su destino. Los que también vivieron momentos de incertidumbre han sido los caudetanos. En este estado están varios postes de la luz que han provocado que miles de personas en Caudete y Almanza hayan cenado a oscuras y muchos de ellos continúan sin luz. A pesar de todo el gobierno regional hace un balance positivo. Bajo unas condiciones climatológicas donde son tres veces más allá de lo normal el que en apenas un día y medio se haya puesto todo bajo control yo creo que esto demuestra la calidad de los profesionales que tenemos en este tipo de emergencias. Hoy los colegios de toda la provincia han permanecido cerrados lo que ha permitido a los más pequeños acercarse a los parques y jugar con la nieve. Aunque fue ayer por la tarde y cuando más disfrutaron. Porque le puedo lanzar bolas de nieve a mi hermana. Sobre todo por los nenes, por los que más disfrutan. Aquí estamos jugándonos un constipado y la bronca de mi mujer, las dos cosas. He jugado con mi padre. ¿Y qué habéis hecho? Pues nos hemos tirado bolas de nieve. Ah, unos muñecos de nieve. Que nos vamos a quedar como ellos. La otra cara del temporal dejaba una tarde con un aspecto idílico para pasear. A gozar como un enano. Y a ver, voy paseando, no voy a ningún sitio en concreto. Algunos lo han hecho por placer y otros porque no les quedaba más remedio. Al tener perro, llueve, haga frío, hay que sacarlos. Y es que para bien o para mal, estamos en invierno. Es bueno para que se curen los jamones bien y todo eso. Que luego bien que nos gusta el venidor, comernos el jamoncito bien curadito y tal. Pues se cura así con el frío. Normalmente aquí no nieva mucho y hace mucho tiempo que no nieva. Hacía muchos años que no nevaba, así como ahora. Es la cara y la cruz de una nevada anunciada.